Porque el diputado de la bancada independiente, Juan Diego Vázquez, acudió a la Autoridad Nacional de Descentralización para solicitar la información relacionada con los fondos que se asignan a través de esta entidad para diferentes juntas comunales. A pesar que la ley establece un plazo para dar dicha información, el solicitante todavía no la ha recibido y tampoco recibió respuestas en su visita a la oficina de la Autoridad de Descentralización. Bueno, yo he venido a pedirle al director nacional de la descentralización que finalmente cumpla con lo ordenado por Lantay en cuanto a que se me responda la información para hacerla pública sobre la llamada descentralización paralela, que fue un mecanismo ilegal, secreto, opaco, en el que destinaron millones de dólares de fondos de todos los panameños a juntas comunales y municipios sin sustento de ley y repitiendo de forma secreta que no han querido publicar. Esto es porque mandé notas, pedí la información, no se me respondió, fui a Lantay, Lantay falla a mi favor, luego ellos reconsideraron, ganamos la reconsideración y ahora hace más de un mes tienen que haberme respondido y a mi despacho no ha llegado nada. Así que he venido a decirle al director que no se encontraba, no me ha dado la cara, que tiene que responder porque si no vamos a tener que proceder penalmente porque no podemos permitir que las personas que violen la ley se salgan con la suya de forma impune. ¿Qué información le dieron aquí cuando llegó? Aquí ninguna, prácticamente salvo la secretaria general que me atendió con mucha cortesía, el director de legal, parecía no conocer este expediente, lo que es sorpresivo, el director no estaba, nadie más me dio la cara, no hay una respuesta para mí, lo que es vergonzoso porque, recuerdo, esto no es un capricho mío, esto es la ley que le ordena a él darme esta información y no podemos andar permitiendo que funcionarios violen la ley. ¿Ya se venció el tiempo en el que tenía que dar esta información? Se venció hace mucho tiempo y por eso digo, he venido de forma, digamos, componedora a que me entreguen la información que esto lo estoy pidiendo, pero de lo contrario tendré que proceder penalmente por la infracción de deberes de servidor público. ¡Gracias! ¡Gracias!